Copacabana Copacabana salió en septiembre del año pasado ya han pasado cuatro mesecillos y la verdad es que ha sido un disco que creo que ha aglutinado un montón de situaciones y de circunstancias positivas alrededor de él para empezar el momento del grupo que creo que estamos viviendo nuestro mejor momento a nivel musical también y también a nivel anímico y personal y eso yo creo que se nota al final es una energía que se ha vertido en el disco durante el mes y medio de grabación en Barcelona encima a cinco minutos de la playa con nuestras cenitas por la noche ¿cómo se llamaba? ¿El Monchos? ¿Era El Monchos, no? Sí, sí, yo creo que sí un sitio que nos gustaba mucho en fin, al final ha sido una grabación feliz que no siempre tiene por qué ser la grabación de un disco y si no que se lo pregunten a Queen cuando se fueron a grabar a Múnich creo que era que estaba grisáceo todo y que lo cuentan como una experiencia muy dura pues en este caso para nosotros todo lo contrario y al terminar el trabajo y escucharlo creo que los cinco hemos pensado que es nuestro trabajo más redondo hasta el momento y eso es complicado de pensar cuando has tenido dos discos anteriores que te han dado tanto como nos han dado Magia, Efectos Especiales y Agujeros de Gusano pero ya te digo que todo ha ido rodado Santos y Fluren en la coproducción del disco también han encajado perfectamente con nosotros no sé, no ha habido ninguna piedra en el camino ha sido todo muy agradable muy natural las composiciones también nos gustaban mucho creo que yo he dicho alguna vez que es un disco a batir, yo creo a partir de ahora para el grupo espero que del cuarto digamos exactamente lo mismo bueno ese primer disco que tú comentas es un EP que se titula Teletransporte y pertenece a una época la época inmediatamente anterior a Izzal como banda es donde como muy bien has dicho parece que Miquel coge un camino y va a por él pero en ese momento no conocía al resto de integrantes de la banda y está grabado en Barcelona en Estudios La Catacumba con gente como Miguel Pino y demás, o sea con la ayuda de músicos grabó un EP de sistemas para empezar a mover los temas que él entendía como lo que iba a ser Izzal temas de banda más que de cantautor posteriormente se formó la banda y ya el primer disco de Izzal como tal es Magia, Efectos Especiales un segundo disco que es Agujeros de Gusano y con este tercer Copacabana nosotros hemos vivido una progresión completamente natural desde una persona que compone solo en la intimidad de su casa y que decide desarrollar su proyecto y hacerlo más ambicioso entre comillas que quiere decir abarcar más géneros musicales y tocar en distintos garitos que no sean los garitos exclusivamente de cantautor y hacer música con otra gente pues hemos empezado ese camino se inició tocando los temas de SP era como nuestra carta de presentación en directo hasta que se compusieron los temas de Magia empezamos presentando Magia tuvo una acogida increíble hemos ido subiendo peldañito a peldañito y pasando por todo tipo de salas desde la más pequeña hasta la más grande que podemos hacer en Madrid como ha sido el Palacio de los Deportes y bueno, sí, ha sido algo rápido ha sido algo muy intenso en seis años pero sin saltarnos ni un solo peldaño y todo esto es gracias a bueno, en primera medida a que nosotros hemos apostado todo por este proyecto porque somos cinco apasionados de la música teníamos muy claro que queríamos vivir de esto y hacemos la música que nos apetece o sea, dentro de que Miquel es el que compone luego arreglamos entre todos y la llevamos a un punto donde todos estamos contentos y disfrutamos del disco y de cada bolo y el hecho de estar ahí arriba y haber llenado tres prices eso se lo tendrías que preguntar al público ¿no? quiero decir, nosotros hacemos música como lo hacíamos al principio desde Magia y Efectos Especiales intentamos hacer las cosas cada vez mejor intentamos que nuestro show sea cada vez más interesante procuramos que la gente que haya venido a un concierto y que venga dentro de cuatro meses vea algo diferente o sea, intentamos que el show esté vivo quizás todo eso hace también que la gente que nos sigue desde el principio se quede y que la que se agrega bueno, pues la suma de esas dos hace una masa de gente ya que nos sigue lo que sí quiero destacar es que creo que en nuestros conciertos se vive una cosa que yo como músico no he vivido he tocado con diferentes artistas y en diferentes proyectos como cualquiera de nosotros aquí creo que hablo en nombre de todos nunca hemos vivido lo que se vive con Izal en un concierto ya no es tanto cuánta gente mete sino qué ocurre en esos conciertos tanto haya 50 personas como 20.000 se crea una simbiosis entre la banda y el público que es algo indescriptible y te repito eso es solo una cuestión eso solo sabe por qué el público nosotros hacemos música como cualquier otro grupo pero ellos con las canciones de este grupo sienten algo que quizás no sientan con otros y no se han puesto donde estamos antes de nada dejaremos claras las páginas que nos importan las de libros abiertos yo creo que que si te pasa algo como como lo que ocurrió en la Bataclan no creo que nadie podamos decir qué sentiríamos creo que eso deberías vivirlo para saber lo que se siente no sé lo mismo te quedas paralizado como sales corriendo sin pensar en nada más no sé es algo tan tan impensable que sinceramente no creo que sea posible ponerse en la piel de aquellas personas no sé para empezar supongo que que no sabría lo que está pasando en un principio bueno ahora mismo acabamos de empezar como quien dice la gira de Copacabana nosotros vamos a intentar visitar todas las ciudades que podamos logísticamente y esto qué significa nos escriben de muchísimas ciudades que quieren que vayamos pero no podemos ir a todas porque el show la escenografía el montaje del concierto que hemos preparado que esta vez es mucho más ambicioso que antes no se puede meter en cualquier sitio digamos que se necesitan unas necesidades técnicas de espacio de aforo y demás entonces bueno el primer paso es intentar ir a todas las ciudades en las que sea posible montar el show que hemos preparado para presentar el disco como hemos diseñado presentarlo y luego viene el verano de festivales que otra vez por fin vamos a vivir un verano como el 2014 que fue festival tras festival cosa que nos encanta y después yo creo que tenemos la vista puesta en Latinoamérica en Latinoamérica hemos hecho ya un par de viajes a Argentina y a México el último fue a México y fue absolutamente increíble hemos notado una energía y una forma de empatizar con nuestro trabajo muy similar a la que hemos vivido en España lo cual nos hace pensar que quizá allí podamos podamos trabajar podamos enseñar nuestra música pues un poco volviendo a empezar como lo hicimos aquí en España y eso lo hago extensible y lo hacemos extensible a otros países de Latinoamérica vamos a ver que pasa por allí nos apetece mucho como experiencia y bueno yo creo que ese es un poco el objetivo el nuevo objetivo a corto plazo y supongo cuando pase este 2016 y parte del 2017 que supongo que se extenderá un poco la presentación de Copacabana pues 2017 en algún momento supongo que tomaremos aire lo que pasa es que eso todavía queda tanto tiempo y tantas cosas que no te sabría decir pero seguramente tomaremos un poco de aire para preparar un cuarto trabajo para seguir haciendo música al final pero sí que supongo que habrá una bocanada de aire y de descanso para volver con más fuerza un poquito un parpadeo un rápido destello un rayo de sol hola somos Izal un saludo un fuerte abrazo a toda la audiencia y aquí se toca otra que se toque mucho más que preferimos cordero o cochinillo en segovia cochinillo el cordero lo dejamos para Randa y en segovia cochinillo yo es que el otro día hice una entrevista y puse corchinillo pero me pusieron cochinillo yo quiero corchinillo una simbiosis extraña cochinillo además yo también viví en segovia ocho años en la granja de San Ildefonso así que ya he probado el cochinillo el buen cochinillo de allí de segovia a mí el cochinillo me encanta también también venga va por qué no a un pasegovia